Yo ya me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Y se impute de ahogarte Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí Para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al objecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo